¿Te gustaría saber cómo se hace un alebrije? ¡Acompáñame! Un alebrije es una artesanía típica mexicana, hecha de cartón o de madera y pintada con colores alegres. El alebrije representa a un ser fantástico imaginario, conformado por diferentes animales. El creador fue el artista cartonero Pedro Linares en 1936. Un día, el señor Pedro enfermó y cayó en cama inconsciente. El señor Pedro soñaba con un lugar apacible, en calma, como un bosque, en donde él se sentía feliz y sin dolor. Caminando por ese lugar, empezaron a aparecer figuras fantásticas. Vio, por ejemplo, un gallo con cuernos de toro. Un león con cabeza de perro y un burro con alas. Estos seres gritaban al unísono una sola palabra. ¡Alebrijes! 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 Pedro siguió caminando hasta que encontró un señor que le ayudó a salir de ese lugar, pues le dijo que todavía él no tenía que estar ahí. Debido a que el alebrije forma parte del imaginativo cultural y artístico de México, cada año se realiza en la Ciudad de México un desfile de alebrijes monumental. Con la intención de promover las artes y la cultura de México. Aquí podrás ver piezas de hasta 4 metros de altura paseándose por las calles del centro histórico. A este evento se le conoce como la noche de los alebrijes. Básicamente hay dos tipos de alebrijes. Los inspirados en el sueño de Pedro Linares, hechos con la técnica de papel maché o cartonería. Y aquellos que se realizan con madera tallada, originario de las comunidades zapotecas del estado de Oaxaca. Estos últimos se pintan con pigmentos naturales y se hacen con madera de copal. Y están inspirados en los nahuales. Los nahuales pueden ser personajes sobrenaturales capaces de transformarse en animal o elementos de la naturaleza relacionados con la brujería. También se consideran nahuales animales que son protectores y guías. Para realizar un alebrije, lo primero que tenemos que hacer es una estructura de metal. Posteriormente agregaremos papel y después vamos a forrar con más papel y con engrudo. Una vez seco el engrudo, aplicaremos gesso para tener una base blanca sobre la cual pintar. Y una vez seco el gesso, lijaremos para tener una textura lisa. Y ahora sí, llegó la hora de pintar. Decoraremos nuestro alebrije con colores vivos y con figuras geométricas. Así quedaron nuestros alebrijes. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.